Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, en enero de este año, 11,637 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela obtuvieron ingresos temporales a Estados Unidos por razones humanitarias, un programa conocido también como Parol Humanitario. La meta mensual es de 30,000 aprobaciones. Pueden haber sido aprobados muchos más, pero esas personas o están pendientes de ingresar a los Estados Unidos o sencillamente también puede ser que no hayan podido ser aprobados muchos otros aplicantes. De acuerdo con la abogada Marta Arias, es probable que algunos patrocinantes no hayan presentado correctamente los requisitos o simplemente fueron rechazados. Este programa permanece en vilo después de que 20 gobernadores republicanos interpusieron una demanda que busca eliminarlo. No sé qué va a decir el juez ante esta última moción y no podemos mentirle, es probable que el juez lo suspenda. También puede ser que no, pero hay una alta probabilidad de que lo suspenda por lo menos hasta el 25 de abril. La demanda iniciada por Texas argumenta que el presidente Joe Biden asumió una forma arbitraria para crear este programa que favorecería potencialmente a 360,000 migrantes cada año. 77 organizaciones estamos hermanados, solidarios para enfrentar este reto y defender un derecho. De acuerdo con las autoridades, en el mes de enero se redujo en 95% las detenciones en la frontera sur de personas procedentes de esos cuatro países. Angélica Herrera, Voz de América.